Oye, en otro tema importante para la Ciudad de México, el tema del agua. Si nos puedes decir de alguna manera cómo está y qué es lo que están proponiendo en relación a... Si no atendemos el problema del agua en la ciudad, vamos a vivir una crisis hídrica. Estamos hablando que hemos postergado durante décadas la inversión que requiere que son más de 25 mil millones de pesos al año. Estamos hablando que se pierde el 42% del agua solamente en fugas. Los hundimientos son irreversibles. Estamos sobreexplotando los mantos acuíferos. Del 100% que extraemos solamente reinyectamos el 30%. Necesitamos hacer varias reformas, una nueva ley de sistemas de agua de la ciudad, porque es la única entidad en el país, Héctor, que no tiene un organismo descentralizado. ¿Esto qué significa? Que tenga facultad financiera y administrativa, que tenga autonomía. En la mayoría de los recursos que obtiene el gobierno de la ciudad, por lo que tú y yo pagamos por el derecho del agua, se van a otros proyectos. ¿Qué queremos? Que toda la inversión se vaya para la modernización de la red hidráulica y mantener los mantos friáticos. Y ahí necesitamos mucha voluntad política. Nosotros vamos a proponer varias reformas a la ley de sistemas de agua para que se destinen los recursos necesarios año con año para que no falte agua en la Ciudad de México. También vi que hace no mucho estuviste o propusiste el tema de los parquímetros. Y nos lo preguntamos, ¿a dónde va el dinero que se recauda en los parquímetros? Porque no queda muy claro si se queda para obra dentro de las zonas o son impuestos que se van hacia otros rubros. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, presenté una iniciativa para que el 35% de los recursos que se obtienen de los parquímetros se quede en las colonias. Es decir, para la mejora de la infraestructura. Puede ser en tu alumbrado, en tu baqueta, en tu parque, el cambio a la red hidráulica, en los servicios. Hoy por hoy no sabemos cómo lo están ejerciendo, quién se está quedando con el dinero. Ah, y otra cosa muy importante, Héctor, queremos que ese recurso ya pueda ser ejercido por las alcaldías, pero también que no sea decisión de un servidor público desde su oficina que determine qué se van a ejercer, sino que a través de la consulta ciudadana que decidan en qué proyecto se van a ejercer, pero que tienen que ser etiquetados para infraestructura urbana. Oye, Cristian, pues son muchísimos temas, pero igual hacemos muy compromiso por si quieres venir. Este es tu espacio, este es tu foro. Pero pues, Cristian, te queremos agradecer mucho por estar aquí en GLOOP. Muchas gracias, Héctor, y felicitades a todo el equipo de GLOOP y a quienes nos ven. Gracias.